Bueno, estamos en un nuevo Pensando la Cosa, siempre desde este fin del mundo dudoso e indeterminado. Como verán, digamos, muy sutilmente, me vestí para la ocasión, para conversar sobre nuestros hermanos y nuestras hermanas de Brasil. Acá hay un libro de un amigo que dice, empieza así su libro, Si Evita viviera, sería brasilera. Dice nuestro amigo Nicolás Fernández Muriano, en este libro que paso a recomendar, que se llama La Biblia Gaucha, y a quien le mandamos un saludo, de manera casi profanatoria, ¿no? Esa frase. Pero en realidad el libro, digamos, que venía a traer a colación es este, Bolsonaro, la bestia pop, de nuestro querido amigo Bruno Cava, a quien le mandamos un gran abrazo, y nuestro querido amigo Lucas Pablo, que está aquí. Pero que es un libro que tuvo la fortuna de contar con un trabajo que en su momento hizo Esther Solano, a quien tenemos también, afortunadamente, con nosotros para conversar, relevando, ¿no? La relación, digamos, de grupos que de manera inesperada se manifestaban favorables a la figura de Bolsonaro en un momento previo a las elecciones, ¿no? Y digo de manera inesperada porque para todas nosotras y todos nosotros, la figura de Bolsonaro no pasa, digamos, de un militar reaccionario, con todo el inventario, digamos, de un fascista prototípico, digamos, de nuestro tiempo, pero claro, no nos conformábamos con esa descripción porque el fenómeno social, digamos, el nivel de movilización social que concitó, la transversalidad gramática, estética y política que se puso en juego, digamos, alrededor de esta figura, nos parecía que merecía algunas preguntas más. Y es en ese sentido, bueno, que nos interesa también seguir conversando en este contexto, digamos, ¿no? En un contexto donde se habla de un Brasil necropolítico, digamos, ¿no? Donde pareciera que no solamente se trata de un descuido, digamos, de un gobierno, sino de una política para la muerte, ¿no? En algún sentido, en algún nivel, digamos, ¿no? Y donde al mismo tiempo, digamos, este gobierno, digamos, cuya estética militar, digamos, no, es decir, forma parte de su construcción política, bueno, al mismo tiempo también se habla de un inminente golpe, o un posible golpe, o son las noticias que llegan a la Argentina, ¿no? Entonces, militares, digamos, que ahora padecen el fantasma, el propio fantasma, ¿no? El fantasma de un golpe en el interior mismo del gobierno. O al mismo tiempo una cosa también bastante extraña para nosotros, que es un Ministerio de Salud que parece disputado, ¿no? Que parece disputado internamente, que parece que sintomáticamente no se logra reconciliar con el Poder Ejecutivo y pareciera como una especie de lugar vacío el Ministerio de Salud en permanente disputa, ¿no? Entonces, algunos, digo, algunas de estas pistas, quería comenzar a conversar con ustedes, pero bueno, sobre todo que nos contaran, digamos, lo que nosotros no podemos conocer, digamos, que tiene que ver, bueno, con la atmósfera, digamos, ¿no? Que se vive y, digamos, por un lado esto que llamamos necropolítica por arriba, pero por otro lado también la pregunta de qué pasa por abajo, ¿no? Es decir, qué redes se tienden, en qué solidaridades se cocinan, digamos, ¿no? Entre los barrios y entre los movimientos, bueno, y los distintos estratos. Vale, bueno, primero un placer saludarte, Ariel, también un placer, Lucas. Aparte de Vita Perón, yo siempre digo que García Márquez también debería ser brasileño porque el realismo fantástico es algo que define perfectamente la realidad brasileña últimamente. Y mira, un poco lo que decías, Ariel, yo vengo con mi equipo de investigación estudiando lo que llamamos el bolsonarismo popular, o sea, básicamente, que llevó a personas de clases populares que ya habían votado a Lula durante la primera elección de Lula, la segunda elección de Lula, que habían votado incluso a Dilma y de repente a cambiar totalmente su llave interpretativa de la realidad, a cambiar totalmente su opción electoral y a votar a Bolsonaro, ¿no? Porque evidentemente, y es algo que siempre discutimos en mi grupo, siempre dividimos el bolsonarismo en dos clases. Primero, el votante bolsonarista fascista típico que está movido emocionalmente por el odio, ¿no? Entonces, el racista, el misógino, aquel que está movido por la brutalidad, por el deseo de aniquilación del otro, del silenciamiento del otro o de la muerte física del otro, ¿no? Y luego tenemos el votante que responde mucho a este grupo de clases populares que votó a Bolsonaro no porque se encuadra en la tipología psicológica del fascista, sino por otro tipo de elementos más complejos, pero muy profundos también, ¿no? Y entre los elementos, pues es muy importante, te destaco algunos y ahí si quieres pasamos a compartir un poco ideas, ¿no? El primer elemento que fue fundamental para la elección de Bolsonaro fue la Lava Jato, la operación Lava Jato. ¿Por qué? Porque la Lava Jato trajo al centro de la esfera pública brasileña la noción de que la política era toda corrupta, la política no sirve para nada, es sucia, es maquiavélica, es mezquina. Entonces, Bolsonaro se presenta con un discurso que es el discurso del outsider, del honesto, de la persona auténtica, del sincero. Entonces, cuando tú ves a Bolsonaro y ves ese discurso agresivo, violento, mediocre y bruto, las personas lo reinterpretan y piensan, no, es que es mediocre, pero en el fondo es mejor que sea así, porque significa que no se deja llevar por las pautas del marketing electoral, del marketing político. En el fondo significa que es auténtico y eso es un valor, porque en política la mayoría juega justamente a un juego sucio y la autenticidad siempre es un valor, ¿no? Eso fue fundamental. Luego fue fundamental la retórica del antipetismo y la antiizquierda, que fue fuertísima la demonización tan grande que se hizo la mente del Partido de los Trabajadores, pero de la izquierda como un todo, ¿no? Que prácticamente anula cualquier tipo de opción progresista. Y hay un factor también que fue muy importante, que es una cosa que nosotros estudiamos bastante en profundidad, que es el papel que tienen las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales, en la base más popular de la sociedad, que traen elementos, pues, moralizantes y cristianizantes de la política. Entonces, Bolsonaro, para mucha gente de esas bases populares más religiosas, fue elegido porque era un hombre de Dios, era un hombre religioso, era aquel que podía cuidar de la familia, que podía cuidar de los valores religiosos. Por tanto, siempre decimos que para recuperar a esta población desde el punto de vista de la izquierda, hay que hacer una lucha no solamente material, para recuperar, porque es una población, pues, víctima de las políticas neoliberales de Paulo Guéz, del visto de Economía, pauperizada, víctima ahora, por supuesto, ¿no?, de todo el tema del coronavirus, pero también hay que hacer una lucha muy simbólica, ¿no?, y es recuperar la política, recuperar el encantamiento político, luchar contra el populismo penal de la Lava Jato, luchar por recuperar la interlocución de la izquierda, y una lucha por valores y simbólica también, porque esa lucha por valores y simbólica es la que ganó Bolsonaro. Bien, aclaramos que Esther está en España en este momento, pero que trabaja, vemos, en Brasil, que enseña en Brasil, bueno, y que, digamos, en ese sentido, digamos, que la convocamos. Lucas. Bueno, de hecho, compartimos ayer, yo y Esther compartimos que yo laburo en Instituto Vladimir Herzog, que es una institución que labura con derechos humanos, y Esther es concejal, consejera, yo no sé cómo se dice eso en español. Consejera, consejera. Consejera de esa organización, así que tuvimos la ocasión de nos encontrar ayer en una conversación en que estaba invitado Guilherme Boulos, que es un político, un activista de acá, de los movimientos de habitación, y ayer, bueno, tuvimos también la ocasión de ver, como en una discusión que surgía a la tarde, la Suprema, el Supremo Tribunal de Justicia de acá, liberó un video, una grabación de una reunión ministerial de Bolsonaro con todos sus ministros, y bueno, esa reunión era como el momento que todos los principales periódicos, todos los principales medios de comunicación aguardaban porque en ese momento se iba a caer, caer la máscara, ¿no? Y lo que vimos es que cuando se cae la máscara, o cuando llega el momento culminante a donde iba a calir la máscara, lo que vemos es lo mismo que viéramos antes. ¿Por qué arranco de ahí? Porque me parece que quiero proponer dos oposiciones y algunos puntos claves y algunos ejes para seguirmos a la conversación que me parecen fundamentales y que dialogan, recapitulan mucho de lo que trabajamos con Bruno también en el libro Bolsonaro, la bestia pop, y que yo diría que de lo que escribí en aquel momento cambiaría todo, pero los problemas de fondo siguen los mismos. Y eso me fue a retomar el libro que publicamos como en el calor del momento, y y es como si todo siguiera igual, pero distinto. Y de esos problemas de fondo me parece que algunos que quería compartir, uno dice en esa cuestión que me parece que 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 Esther puso muy bien, que es preguntar por cuál es la subjetivación o la psicología que está por atrás, por atrás de las personas desearen a Bolsonaro, o lo que subjetivamente posibilitó esa ese bolsonarismo popular, ¿no? Y me parece que todo lo que señaló Esther, que es como yo yo acompañaba, sigo acompañando todos los estudios que Esther hace, porque justamente nos traen los datos, la la concretud de cómo pensaba, nosotros por nuestro laburo también, estamos siempre en diálogo con bolsonaristas, y me parece que una parte de esa subjetivación está muy bien dibujada, que tenía que ver con eso, con el antepetismo, el abajatismo, iglesia evangélica, un conjunto de valores y de moralización de la esfera pública, que permitió que Bolsonaro como surgiera, como una alternativa, como una respuesta positiva a una necesidad de cambio. Hago un pequeño paréntesis, en el libro arrancábamos con esa provocación que era, Bolsonaro no es solo un desastre, no es solo una cosa negativa, sino para nuestra sensibilidad, sí, como es un horror, pero viene contestar positivamente algunos reclamos, y tenemos que saber cuáles son para poder dialogar con esos reclamos. Y bueno, me parece que Esther dibujó muy bien uno de esos lados, y me gustaría señalar en eso que dibujó Esther un punto que me parece fundamental, y luego, complementar, decía que me parece que el valor fundamental para podamos pensar la subjetivación o lo que lleva al deseo bolsonarista es el valor de la autenticidad, y me parece que es fundamental pensarnos eso porque yo justamente como decía, cuando caen las máscaras, lo que vemos es justamente Bolsonaro, que es auténticamente Bolsonaro, y me parece que algunos sectores que intentan enfrentar a Bolsonaro esperan como mostrar a un Bolsonaro que no sea Bolsonaro o hacer un pase de mágica para que la gente vea otra cosa, como que se quiebre el reflejo, y me parece que lo que está establecido es un reflejo con ese valor de la autenticidad, que la gente me parece, por ejemplo, cuando miramos a las redes, nuestro amigo Pablo Manolo Rodríguez dice mucho que me gustear es un gesto de gobernamentalidad algorítmica, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el dispositivo básico de las redes sociales es autentificar la vida de los otros y buscar autenticidad para su propia vida. Entonces me parece que hay una dinámica que está puesta y es una dinámica de valorización cuáles son y cuando Esther habla de moralización de la esfera pública en el sentido bolsonarista me parece perfecto eso porque lo que me parece que hay un juego a todo momento que tiene que ver con buscar vida auténtica y desautenticar o decir que es ilegítima o podemos poner varios adjetivos acá y me parece que el tablero está montado y sigue montado dos años después el tablero sigue igual el discurso intelectual el discurso de la izquierda el discurso de los medios siguen estando dibujados en el lugar de lo inauténtico y bolsonarista sigue para su base dura para muchos como el único perfil que pudo llevar radicalmente la idea de autenticidad a la política entonces eso me parece que hay algo fundamental que tenemos que pensar porque en las acusaciones esclarecidas que hacemos a bolsonarista lo que estamos haciendo me parece es reforzar esa separación somos los inauténticos que tienen el saber científico que habla la crisis es eso cloroquina es eso la pandemia es eso y es como un conjunto de valores de manera de estar en el mundo que para mucha gente es inauténtica y bolsonar aparece sí como alguien que congrega ese valor esa vida auténtica esa manera de ser auténtica en que las personas se reflejan entonces si queremos atacar ese reflejamiento tenemos que o crear opciones o entender un poco mejor en qué consiste eso y acá muy rápidamente pongo un segundo punto que es muy importante que me parece que la dinámica algorítmica de cómo las personas se comunican me parece que pone un problema a la cuestión del bolsonarista medio porque y acá como ya trago algo que me gustaría chalar con Esther hace algún tiempo desde que leí las cuestiones del bolsonarista medio que es una cuestión que me parece que sí me parece muy bien diferenciar a alguien que incluso el fascista se identifica no con la autenticidad de Bolsonaro sino con su violencia y el bolsonarista medio me parece que se identifica con la autenticidad y con ese conjunto de valores de moralización pero me parece que si no miramos a ese bolsonarista medio desde un punto difícil que es cómo funcionan las redes y la comunicación hoy no vamos a saber comunicarnos con ese bolsonarista medio porque lo que me parece es que la dinámica la lógica binaria de la información incluso eso en los grupos whatsapperos Leticia Cesarino por ejemplo una investigadora ya mostró que en los grupos whatsapperos sigue funcionando sí o no entonces ese bolsonarista medio que estaría en disputa me parece que de un punto de vista moral y de valores sí está en disputa pero de un punto de vista comunicacional me parece que no logramos escapar de la polarización porque las redes nos ponen una situación en que la polarización es inevitable entonces como preguntaría Esther o me gustaría también dialogar con eso que por un lado me parece que el bolsonarista medio de comunicación por su manera de comunicarse no está en disputa como un poco eso una cosa agregaría digamos a lo que planteaba Lucas me pregunto pensaba mientras comentabas un poco esta desconfianza de la política como algo sucio ese discurso antipolítico que en Argentina también tiene una historia tiene una larga historia también hay un discurso anti-intelectual en ese sentido anticientífico anti-intelectual de desconfianza digamos a modos complejos de abordar la realidad digamos como si esa autenticidad al mismo tiempo tuviera la forma de una literalidad digamos de es decir de fórmulas simples de fórmulas complejas de fórmulas digamos concretas con una referencia inmediata y acá digamos en Argentina digamos fueron ridiculizados los intelectuales digamos por ejemplo desde hace varios años en la última parte digamos del gobierno del kirchnerismo y durante el gobierno del macrismo pero por otro lado también es cierto como decía Lucas que la la polarización digamos no rígida fija es en sí misma un problema porque nos mantiene nos mantiene también en una esfera que es donde todo es comunicación donde todo es cultura comunicación y símbolo entonces agregaría digamos al planteo que estaba haciendo Lucas de esa disputa comunicacional la pregunta también por la disputa en el terreno de las formas de vida digamos es decir qué opciones digamos es decir qué opciones de relación qué opciones de procesamiento y elaboración colectiva de los problemas que ustedes marcaban existen también en distintos niveles territoriales digamos y en ese sentido digamos si no se padece en este momento también el lastre de una izquierda que concedió demasiado lugar a la dimensión simbólica a la batalla cultural digamos no en el sentido magoísta claramente sino digamos a la batalla cultural de estos tiempos de redes sociales etcétera y no descuidó digamos la relación con una diversidad de formas de vida que en el caso me parece de Brasil digamos 2013 de algún modo bueno puso en crisis eso Sí pues mira yo creo que tocamos el punto fundamental que es justamente la construcción de la comunicación bolsonarista y sobre todo como nosotros del campo progresista podemos reconstruir nuestra comunicación y hacer una cosa fundamental que es comunicar con los sectores populares que si la izquierda no es capaz de comunicar con los sectores populares apaga la luz y nos vamos esto es una pregunta fundamental y yo creo que aquí tenemos tres problemas yo siempre digo de interlocución de canal primero la interlocución fíjate Ariel que es muy difícil para la izquierda en Brasil colocarse como un interlocutor legítimo porque hemos pasado por un proceso de demonización intenso yo creo que tenemos que recordar a partir de la época del impeachment todo el proceso brutal de la prensa tradicional que fue muy fuerte de ataque virulento no solamente contra el PT sino un poco contra todo lo que simbólicamente significa ser izquierda entonces eso ha sido muy fuerte cuando digo demonización escojo la palabra además de una forma precisa porque lo que está pasando por ejemplo y vemos en muchos sectores populares dentro de las iglesias y ahora digo por qué esto es tan importante es literalmente un proceso de demonización de la izquierda colocando a la izquierda como si fuera la destrucción del país de la familia de la infancia o sea tocando valores muy primitivos valores muy fundamentales que despiertan pues el miedo el pavor y que despiertan bueno pues sentimientos muy fuertes muy ontológicos con los cuales tenemos que saber conversar también entonces tenemos ahí un papel de total deslegitimación de interlocución tú decías muy bien el anti intelectualismo y el anticientificismo son cuestiones que bueno pues que la derecha más fascista siempre coloca en primer lugar pero en Brasil hay una cosa muy interesante que creo que con eso también debemos aprender a dialogar que es una versión también muy elitista del académico del intelectual del profesor Brasil es un país intensamente desigual donde la universidad pública por muchos años se ha colocado siempre en el lado de las élites ahora pasamos por un proceso en que la universidad pública por ejemplo se ha democratizado tenemos las cotas de acceso mucha gente mucho más pobre vulnerable está entrando pero eso es muy nuevo es muy reciente todavía queda mucho la imagen pública simbólica del intelectual como una figura muy apartada del pueblo como una figura que no pisa la realidad y en muchas ocasiones no nos engañemos eso es verdad entonces yo creo que también un mea culpa para el público es visto de esa forma tal vez nosotros también tenemos que hacer un proceso de aproximación a la gente para que nos vean de una forma diferente luego tenemos un problema importantísimo de canal de comunicación mira lo que nos pasa en Brasil tenemos por una parte la prensa que es absolutamente oligopólica grandes familias que son dueños de los grandes canales de comunicación y allí la izquierda pues no tiene penetración no tiene entrada entonces hemos perdido digamos los grandes voceros de la comunicación pero tampoco tenemos redes sociales que es un poco lo que Lucas decía primero porque no tenemos la arquitectura de las redes sociales yo me desespero cuando hablo por ejemplo con grandes partidos como el partido de los trabajadores ante la incapacidad que tiene la logística de montar por ejemplo plataformas de comunicación online y son cosas absolutamente básicas para un partido que se considere mínimamente competitivo en este siglo entonces no tenemos tampoco esa capacidad de arquitectura de montar todo eso hemos perdido brutalmente contra eso y luego no tenemos una cosa que teníamos que el PT tenía cuando fue fundado en los primeros años de su fundación y fue perdiendo a lo largo del tiempo cuando llegó a Brasilia cuando entra el gobierno que es la proximidad física con las personas el estar al lado de las personas por eso yo siempre coloco mucho el ejemplo de la iglesia evangélica que al final es la que está en el cotidiano y en el día a día al lado de los más pobres es la que da el soporte material porque muchas veces da trabajo los niños pueden ir a las guarderías de la iglesia es la que da evidentemente sustento emocional confort espiritual etcétera entonces no tenemos ni grandes canales de comunicación ni la comunicación online ni tampoco la presencia cotidiana y diaria con la población más vulnerable en este momento por tanto toda esa comunicación está quebrada y después el contenido y te doy algunos ejemplos muy fáciles que yo también siempre lucho incansante contra eso es muy interesante que los grandes formuladores de la izquierda más institucional tienen un contenido un contenido inclusive simplemente pasando por el lado lingüístico que pasa mucho por una formatación lingüística muy de clase media de clase media intelectual y que no comunica absolutamente nada a ir con las clases más populares por ejemplo ahora cuál es el discurso que pretende ser el gran deslegitimador de Bolsonaro por parte de la izquierda Bolsonaro es fascista ese discurso Bolsonaro fascista no dialoga con las clases populares no tiene ningún sentido eso yo lo veo en mi investigación fascismo es un concepto vacío para la clase popular Bolsonaro no respeta la democracia eso muchas veces tampoco tiene sentido me he encontrado a muchos entrevistados míos de clases más bajas diciéndome ah profesor el congreso es una mierda es todo corrupto vamos a cerrar el congreso y yo les digo pero si cerramos el congreso es una dictadura y ellos me dicen no no tiene que ver una cosa con la otra cerramos el congreso porque el congreso no funciona la democracia funcionaría mejor sin congreso quiero decir conceptos como democracia y dictadura muchas veces tampoco de hecho tienen un sentido real y concreto para la vida de esas personas por tanto no podemos continuar solo en la retórica de esos conceptos que es muy importante lo es pero hay que reconocer los problemas cotidianos por los cuales las personas se atraviesan y problemas fundamentales a los que la izquierda no da sentido como por ejemplo te voy a poner uno que es absolutamente prioritario seguridad pública Ariel seguridad pública es un tema en el que la izquierda no entra no ha entrado no tiene coraje para entrar ahí viene Bolsonaro con su populismo fascistoide haciendo arma con la mano diciendo hay que matar a los bandidos y la gente desesperada porque es un país en el que mueren casi 65.000 personas por año pues vota a Bolsonaro porque es el único candidato que coloca de una forma bruta absolutamente violenta irracional pero que coloca una respuesta por lo tanto también hemos perdido la batalla del contenido muchas veces bueno pues porque no bajamos a los estratos que están sufriendo esa miseria y solo para acabar aquí fíjate la palabra que aparecía en mis entrevistas cuando yo preguntaba a la gente en 2018 la gente popular de los estratos populares ¿por qué votáis a Bolsonaro? la palabra era esperanza y a ellos siempre me pregunto ¿qué error tan grande hemos cometido o qué sucesión de errores hemos cometido para que la izquierda deje de ser esperanza para la población más popular y un fascista pase a ser esperanza para ellos? bueno es que es difícil comentar algo después de ese escenario que dibuja Esther no estoy totalmente de acuerdo como es muy muy claro y me parece bueno me parece que todos los que quieren empezar a cambiar el la disputa comunicacional que está puesta tienen que llevar en cuenta esos tres puntos y es un primor la manera que pusiste y tal vez lo que yo agregaría solo también como eso es con ese sentido de de literalidad de transparencia que que Ariel nos propuso pensar y me parece que en todos esos puntos que Esther puso es como si esa transparencia estuviera estuviera más cercana estuviera puesta ¿no? porque nada como ser los contenidos que usamos o incluso cuando hablamos de seguridad pública de la seguranza pública el discurso de izquierda es muy complejo es justamente eso como es muy difícil explicar para una persona por qué tenemos que soltar la gente de la cárcel ahora y mismo cuando uno datos como como que una cuarta parte casi no no me acuerdo los números precisos pero que hay mucha gente que está en la cárcel y que nunca tuve un juicio nunca fue a juicio 40% 40% pero tenemos datos muchas veces cuando vamos a decir y eso nos cambia que la la idea más sencilla sea el punitivismo que alguien impide esta persona de de alcanzar las promesas que estaban puestas entonces me parece que tenemos que enfrentar a veces dos problemas en nuestra comunicación que es la falta de literalidad la comunicación más transparente y por un lado y por otro lado también entre encontrar cómo proponer otro tipo de esperanza cuando sabemos que esa esperanza que tenemos para proponer es compleja es muy difícil para nosotros como no somos hipócritas cuando laburamos en una organización de derechos humanos y en esa organización tenemos esa dificultad todo el tiempo cómo hacer para poner una esperanza o salir del campo de la denuncia y entrar en el campo de la proposición lo que nosotros hacemos muy bien es denunciar pero no sabemos no logramos construir y la verdad que la mayor y creo que Esther puede hablar un poco de eso que te vi comentando en la entrevista con Fernando Dach que parece que con todas las críticas que yo tenga y con lo que me parece que es mal que la alternativa sea Lula me parece que Lula aparece como como esperanza entonces qué mal que estamos en que y eso escribimos en el libro Ariel como las dos esperanzas para un populismo eran Lula y Bolsonaro y no logramos ofrecer otra sea por y a veces el discurso lulista es más sencillo es más transparente incluso como no sé me pondría a pensar eso y también una una cosa más que me queda también me acuerdo que en el libro ahí nos peleábamos un poco por la cuestión de usar el término desprivilegiado que yo decía que me parece que lo que congregaba distintos bases sociales era una sensación de desprivilegio de haber perdido la esperanza el desamparo la pérdida de privilegios que desde las élites muy sencillamente las clases las élites las clases dominantes se sintieron desplazadas porque ya no tenían el privilegio de ser la imagen de deseo como yo el ejemplo que uso es que las novelas las óperas de ¿cómo se dice eso en español? las novelas telenovelas las telenovelas las telenovelas como empezaron a aparecer personas personajes negros y todo eso como el privilegio que tenían de ser la imagen única del país o de estar solo en algunos lugares aquella cosa clásica como los pobres empezaron a viajar de avión y eso molestó a las clases ricas las clases medias fueron las clases que jamás fueron escuchadas en los gobiernos lulistas lo que es muy complicado porque cuando uno mira Lula se eligió con el apoyo de las clases medias Andrés Singer nos muestra esto y se olvidó de las clases medias y las clases medias empiezan a ver que pierden lo poco privilegio que tenían en relación a las clases pobres o sea antes las universidades públicas eran solo de la clase media con las cotas por ejemplo empiezan las clases pobres a ir a la universidad entonces lo que empezamos a ver es que las clases medias se sienten desprivilegiadas perdieron el privilegio que tenían entonces lo que decimos como que esas cuatro clases bueno podemos decir que las clases más pobres que vienen su sueño traicionado por los gobiernos petistas su esperanza traicionada podemos ver el emprecariado que son las clases que empezaron a hacer sus negocios los empresarios de sí mismos de uno mismo ¿no? la clase media tradicional brasileña y las elites las clases dominantes todos ellos por algún sentido se sienten como desprivilegiados y elijo ese término porque me parece que él encarna una serie de discusiones económicas de la meritocracia es como una palabra que nos permite al menos en Brasil es como una palabra que nos permite poner una disputa porque acá sí hay una disputa de quién son los privilegiados y una de los ejes es acusar a la gente que a las pautas que se dice identitarias que serían los privilegiados o los que recién se empoderaron serían privilegiados o los que tuvieran acceso a cotas y todo lo que sea son privilegiados bueno porque eso me parece importante además que nos permite nos instalar en el centro de una disputa me parece que pone un problema más que no estamos logrando comunicarnos por el problema de la literalidad o de la complejidad que tenemos nuestra esperanza comunicar nuestra esperanza nuestra solución que propuestas políticas tenemos con transparencia es una cosa extremamente difícil llegamos a un a una complejidad para juntar pauta económica de opresión la cuestión racial la cuestión de género todo eso y no vamos a volver atrás pero para juntar todo eso en una comunicación sencilla es muy difícil entonces eso por un lado y por otro lado lo que me parece es que Bolsonaro supo capturar muy bien el sentido de ser la principal o ser una víctima o ser un privilegiado del sistema entonces y me parece que lo que vamos a ver de ahora en delante es eso y la gente lo cree como yo soy una víctima del sistema judicial yo soy una víctima del congreso yo soy una víctima de los medios no sé tal vez Esther con las entrevistas puede comentar pero esa sensación de víctima me parece que que nos pone en una segunda trampa tenemos que llevar esperanza y mostrar que Bolsonaro no es una víctima pero para hacerlo lo estamos atacando lo que hace que se ponga en la posición de víctima y los privilegiados son los cientistas los académicos que tienen las maneras de atacarlo y todo eso entonces me parece que estamos en un ajedrez este momento complejo que no estamos ni cerca de salir no sé un poco eso como mira pensaba mientras hablabas y para darle la palabra a Esther que un poco lo que está proponiendo es como una inversión que se produjo ¿no? donde los antisistemas digamos ahora bueno son los que más bien generalmente ubicamos del lado de la reproducción del estatus quo ¿no? y donde los ofendidos digamos parecieran ser digamos los que no estaban tan mal digamos ¿no? y en nuestro país también en Argentina las derechas suelen hablar de privilegios para referirse a los derechos de los trabajadores ¿no? es decir que es un lenguaje viejo reciclado ahora bajo una nueva matriz o bajo unas condiciones sensibles diversas pero también me pregunto insisto yo sobre el plano digamos de relaciones concretas y situaciones concretas que vienen sucediendo en nuestros países pero en Brasil puntualmente recuerdo en 2010 2011 2012 recibiendo videos de compañeras y compañeras de los desalojos de personas de sectores de barrios populares un poco bajo la condición de la construcción de un Brasil potencia digamos ¿no? y del Brasil de los mega eventos y yo recuerdo que veía absorto esos videos porque por supuesto después de la potente intervención del lulismo del primer gobierno de Lula donde todos teníamos una mirada no solo benévola sino entusiasta ante lo que fuese esa transformación digamos que introdujo el lulismo o el primer lulismo ya digamos eso sería otra discusión digamos en Brasil recibir esos videos era realmente duro digamos porque efectivamente y también esos desalojos se hacían en nombre de una idea de una economía próspera digamos donde también algo que era del orden de la vida que hoy podría homologarse a la salud se diferenciaba por un momento de lo económico como si hubiera una razón económica que legitimara digamos el bueno tener que aceptar que había este tipo de situaciones en el orden de la vida corriente que tenían que darse un poco en función de eso entonces si esta matriz digamos que hoy nos vuelve a reproponer una distancia entre la economía y la salud digamos que sería la economía y la vida como si se tratara de dos dimensiones separadas digamos sino tiene también una historia más solapada digamos y más incómoda para nosotros digamos porque sería demasiado cómodo también adjudicarle al bolsonarismo digamos todo el reparto de lo sensible para decirlo como lo dice un filósofo ¿no? Hay dos conceptos Ariel que utilizamos mucho en la investigación que es el de contra público y el de revolución conservadora ¿no? que es un poco la idea justamente de que Bolsonaro viene a dar voz a un público que ha estado un poco bueno pues fuera de la esfera pública en Brasil con la hegemonía más comunicativa del PT ¿no? Eso es muy interesante porque ves que esta noción de contra público es interesante porque es justamente es un público que se sintió silenciado y cuando hace las entrevistas tú notas que ellos efectivamente sintieron que hubo un silenciamiento ¿no? por parte de esa hegemonía cultural de la izquierda muy interesante y ahora pues digamos que alzan sus voces de una forma pues violenta y muchas veces agresiva y muy resentida yo creo que la palabra resentimiento es muy fuerte para entender lo que está pasando en Brasil y estoy de acuerdo absolutamente con Lucas porque no es solamente el resentimiento de la clase media que quizá sea más visible ¿no? desde el punto de vista que fue más la clase media la que fue las manifestaciones por el impeachment etcétera es el resentimiento de la clase más popular justamente por eso por una esperanza que no fue cumplida por una cuestión que aparece mucho en la investigación tiene que ver con lo que Lucas ha dicho que es el triunfo del discurso meritocrático del emprendedor del hombre que se hace a sí mismo y quizá un poco pues lo que lo que está pecando la izquierda lo que pecó la izquierda fue en la falta de politización de las políticas públicas que se hicieron y te pongo un ejemplo entrevistamos a mucha gente que recibió que fue beneficiario de políticas públicas muy importantes en Brasil como la famosa Bolsa Familia programas como Mía Casa Mía Vida y que realmente pudieron de hecho aumentar su poder adquisitivo y de renta gracias a los programas públicos del PT pero sin embargo no hicieron la lectura política de todo eso y ahora resignifican todo eso en términos meritocráticos entonces por ejemplo es muy interesante escuchar a personas que dicen así bueno es verdad que yo recibí mi casa por el programa Mía Casa Mía Vida del gobierno del PT pero no fue realmente gracias al PT pues porque yo lucho trabajo en la vida y me merezco tener un hogar y una casa entonces es todo un proceso de despolitización de esas políticas públicas en base a ese discurso meritocrático individualista del empeño del esfuerzo del consumo etcétera y realmente es difícil romper con eso porque fue el propio lulismo también el que incentivó esa idea de que la ciudadanía se conquista por el consumo también la renta la movilización del consumo de las claves populares entonces es complejo luchar contra eso y ahora ayer comentábamos también con el grupo con el Instituto Vladimir Sog de Lucas una investigación que acabamos de terminar Ariel con el tema del coronavirus que es también con bolsonaristas pero con bolsonaristas populares con fieles y con arrepentidos sobre cómo ven ellos el tema del coronavirus esas clases populares y ahí la incrucijada que tenemos es enorme porque lo que tú dices el discurso salud versus economía ha triunfado absolutamente entonces aislamiento o economía la gente no consigue salir de esa aparenta dicotomía y la gente no tiene respuesta y hay una agonía permanente en la población porque no consigue el primer horizonte entonces la gran mayoría de la gente está de acuerdo en que el coronavirus es de hecho algo importante es violento es agresivo está matando a las personas pero por otra parte son pobres y tienen muchísimo miedo de una pauperización mayor y del desempleo entonces como decíamos ayer con Lucas la izquierda no se puede quedar solamente en el discurso de quédate en casa el quédate en casa es imposible para muchas personas pobres que el día que pasan en casa es un día que no tienen alimento para dar a sus hijos tenemos que avanzar en una agenda propositiva también económica una renta emergencial para esas personas programas de formación de busca de empleo aumentar por supuesto el papel del Estado entonces yo creo que bueno pues ahora mismo con la pandemia tenemos una oportunidad puesta ahí porque lo que aparece sí y eso es importante destacar Lucas es que una gran parte del bolsonarismo que se está arrepintiendo y que está frustrado lo está haciendo por la mala gestión y por la gestión deshumana de Bolsonaro frente a la pandemia entonces ahora tenemos una oportunidad para actuar evidentemente que es difícil pero si perdemos esta oportunidad estaremos encarando un bolsonarismo más agresivo y más fuerte y lo que también comentábamos ayer con Lucas una posibilidad que aparece en el horizonte que es que Bolsonaro utilice las fuerzas armadas que sabes tú muy bien están hiper presentes en el gobierno para imponer pues un estado de sitio un estado de emergencia y una presencia militar cada vez mayor en la calle entonces el momento de actuar para nosotros es ahora Lucas ¿existe esa posibilidad? ¿ustedes lo perciben como algo concreto? ¿o es conflictivo dentro del gobierno también eso? No, no me parece que está totalmente claro que y me parece como compartíamos ayer que los militares están ahí no para hacer un golpe militar de la manera tradicional como romper con las instituciones o todo eso porque lo vemos como el por lo menos yo pienso así como el Congreso y el Suprema Corte va disputar los temas va a disputar lo que está pasando pero no va a avanzar mucho no va a avanzar como para poner una situación en que los militares me parece tengan que cerrar el Congreso o el STF la Suprema Corte eso no me parece que lo que podríamos tener con una intervención es una intervención constitucional porque tenemos mecanismos constitucionales que permiten intervenciones que incluso Dilma el gobierno de Dilma las utilizó en la Copa del Mundo en otros momentos en el Río de Janeiro y todo eso entonces me parece que una intervención de ese tipo me parece más cercana por una situación de urgencia como esa que describía Esther y me parece que tenemos como nada pensando un poco mejor de ayer para hoy y escuchando ahora Esther me parece que que como nuestra disputa no va a ser ahora como es ahora pero al final de la pandemia también tenemos que poder crear opciones que congreguen salud y economía porque ahora es muy difícil porque no estamos en el gobierno entonces como hacer como tal vez en el nordeste en distintas partes de Brasil sea posible disputar eso en un sentido de políticas públicas para sanar o para resolver ese problema pero en San Pablo Río o más ampliamente el gobierno federal está en las manos de Bolsonaro entonces no tenemos es como esa política de de ayuda emergencial fue el valor de 600 reales fue propuesto por la oposición pero Bolsonaro va a capitalizar eso va a agarrar para sí eso muy fácilmente entonces me parece que tenemos que estar atentos a crear esa junción entre economía y salud en el sentido del bien vivir o de un sentido de que la buena vida es una vida en que la economía se junta con la vida con la vida colectiva y podemos crear eso la realidad ya estamos creando como si uno ve los movimientos con los que laburamos en el Instituto Vladimir Elzok o tenemos muchos movimientos populares que ya hacen eso de una manera brillante como lo que me entristece es como por eso me impresionó mucho el dibujo que hizo Esther porque me parece que el problema central es que las iniciativas territoriales que producen los encuentros que están a muchos años haciendo economía solidaria para la vida no tienen voz o siguen teniendo voz para un círculo muy pequeño de personas entonces ese es un problema central la gente ve más lo que hacen las iglesias evangélicas o es un problema de comunicación y a mí me parece también como adentrando un poco lo que hiciste me parece que hay una tensión subjetiva muy fuerte en las personas que es como el gobierno Bolsonaro encarna esa separación entre economía y vida y dice el estado no es aquel que tiene la función de garantizar la vida es como Bolsonaro dice eso literalmente están muriendo ¿qué me importa? eso eso que pregunta literalmente pregunta eso no va a haber una máscara como está explícito que es eso que hace Bolsonaro pero en algún sentido me parece que las personas llevan eso adentro es como la necropolítica que uno lleva adentro la gente tanto los que la denuncian como la gente que está en las villas denunciando siglos siglos pero décadas de violencia policial en que la separación entre estado y vida es muy clara eso que dice por ejemplo Esther que la gente no sabe lo que es la democracia no lo sabe lo que es la democracia porque la democracia como función de economía y vida no existe en muchas partes entonces me parece que la gente lleva un poco eso adentro y lleva eso adentro y ve en Bolsonaro un poco de como identificación esperanza no sabría como nombrarlo pero ve eso no de una manera hipócrita ve un poco como el tipo que es Uber que dice bueno tengo mi familia en mi casa estoy saliendo porque no puedo quedarme en casa entonces tengo que separar economía y vida en mi vida cotidiana bueno Bolsonaro me está diciendo que es eso Bolsonaro sale a la televisión diciendo tenemos que reabrir los negocios de los pequeños y todo eso es como se incorporase una pregunta existencial que la gente está la gente que no puede quedarse en casa está haciendo la pregunta que Bolsonaro está poniendo la oposición que Bolsonaro pone entonces tenemos que y ya pone eso a muchos años porque esa política de muerte del Estado nunca nunca ha sido frenada entonces es muy importante tener eso en el horizonte cuando vamos a intentar proponer una otra forma de conjunción entre economía y vida y me parece que no puede ser solo ideológica lo que estamos logrando hacer sacando los movimientos que trabajan trabajan en los territorios pero por así decir la gente que está en la media y todo eso está llevando una idea de solidaridad una idea de junción entre economía y vida pero tenemos que tener más que una idea sino una práctica también y saber comunicarla porque me parece que la realidad es más contundente y la gente se percibe más identificada con ese impase que Bolsonaro está sufriendo de lo que con que esa otra idea de que es posible conjugar las dos cosas un poco eso bueno lo que planteas Lucas pensaba justamente un poco en relación a lo que dijo Esther primero y a lo que decís vos ahora que ese desconocimiento de las categorías clásicas digamos de la democracia de la república de las de la división de poder es bueno el tema del parlamento o el no parlamento que en realidad no tiene tanto que ver con una cuestión de conocimiento o desconocimiento de un concepto sino con hacer la experiencia concreta digamos de una situación democrática digamos y que en ese sentido digamos lo que está en crisis me parece que es justamente la democratización de la vida concreta digamos y si no podemos hacer esa experiencia y reconocerla y nombrarla de algún modo digamos aunque no sea con esas categorías sino de otro modo bueno ahí digamos me parece que tenemos el nudo el nudo del problema y en estas condiciones donde encima nos encontramos con que desde los sectores progresistas de izquierda el planteo es quedate en casa que digamos ese es el planteo porque bueno esa es la decisión que se tomó pensando en el cuidado y en la seguridad colectiva digamos entonces bueno qué instancia democrática es posible en estas condiciones tan paradojales donde parece que hay alguien que está diciendo salgamos a la calle y es justamente la fuente de lo más reaccionario que podamos imaginarnos y donde la izquierda parece más bien en una posición nuevamente replegada entonces los antisistemas siguen siendo digamos los mismos que venían siendo y la sensibilidad izquierda para decirlo en un sentido amplio queda como en una zona medio conservadora del asunto entonces bueno me parece que es complejo revertir esto si seguimos también insistiendo con las categorías con las que venimos pensando y con los prejuicios incluso que también nos atraviesan digamos y me parece que ahí bueno están planteando ustedes también una contienda que creo que nos toca y que es un problema en común que tenemos ambos países no no una cosa más que quería preguntar justamente en relación a esto que planteaba Lucas de la existencia de movimientos y de redes bueno que que también muestran otra respuesta desde el punto de vista de lo público de lo común más allá digamos de la mayor o menor articulación con el Estado y que si esa esfera como la ven y como la persiguen también bueno ahora sí estar discúlpame sí perdona yo estoy de nuevo muy de acuerdo con lo que dice Lucas y quería comenzar tu respuesta con un ejemplo siempre digo que traigo muchos ejemplos de mi investigación porque traer lo que en las personas siempre es muy esclarecedor ¿no? hace algún tiempo hacíamos una una de nuestras encuentros de investigación en una favela en Río y me acuerdo que un joven negro me dijo profesora vosotros de la clase media blanca estáis muy preocupados con el fascismo con la democracia nosotros los jóvenes negros no tenemos tiempo para preocuparnos con la democracia porque nuestra preocupación es con no morir a manos de la policía nuestra preocupación es la vida y la muerte simplemente entonces es un poco lo que decíamos si la democracia no tiene literalidad concreta biográfica para las personas como vas a pedir que tenga un significado astrazo pero también comentábamos también ayer con Lucas que no quiero traer aquí un mensaje un mensaje de decepción y de frustración completa porque creo que tenemos también bueno pues puntos de esperanza y de oportunidad decías tú se están organizando redes muy interesantes de solidaridad redes de población periférica que están muy bien articuladas ayudándose materialmente pero también emocionalmente simbólicamente y luego hay algunas cosas que aparecen y que dan esperanza que aparecen incluso que son compartidas entre los grupos bolsonaristas que dan esperanza por ejemplo en la investigación aparece una cosa muy interesante y es la defensa bastante a ultranza del sistema de salud pública en Brasil incluso bolsonaristas y hablamos de clases populares los bolsonaristas más radicales defienden la salud pública como una conquista del pueblo como una conquista social y eso es muy importante porque delante de los ataques privatistas y el estado mínimo que Brasil vive el hecho de que la población la gran mayoría de la población que es la población pauperizada en Brasil defiende al sistema público de salud como una conquista de la población es realmente un rayo de esperanza entonces los servicios públicos de calidad son defendidos y eso la izquierda es una bandera importantísima para nosotros entonces es algo que realmente es positivo y es esperanzoso otra cosa muy importante y que es un debate que no es nada trivial es el debate de la renta básica de ciudadanía emergencial que está colocándose ahora son 600 reales por el tiempo este del coronavirus pero es muy interesante lo defiende también y eso nos lleva realmente a la propuesta de poder hablar políticamente y públicamente sobre algo que es muy importante para nosotros que es la posibilidad de por qué no instaurar un sistema de renta mínima que sea más permanente o sea que quiero decir con esto que la población sí que está preparada para empezar a asumir el debate de pautas que son muy importantes para la izquierda y que quizá en otros momentos habían estado pues un poco más escondidas o un poco más en un debate en un segundo plano ahora vamos a ver cómo hacemos ese debate y cómo realmente bueno pues cómo utilizamos esta oportunidad y luego hay una cosa que también hemos hablado mucho de las pautas más simbólicas de las pautas subjetivas comunicativas pero hay otra cosa importantísima que tenemos que hacer Ariel que es el debate material de la materialidad me he encontrado con mucha gente en la investigación que me decía sí profesora yo no estoy de acuerdo con la reforma de las pensiones que está haciendo Brasil que está pauperizando más a la gente yo no estoy de acuerdo con privatizar las empresas públicas no estoy de acuerdo con la reforma laboral de Bolsonaro pero cuál es la alternativa entonces ahí está un poco también la gran cuestión cuál es la alternativa económica que nuestro campo está colocando no solamente es la incapacidad comunicativa que tenemos sino que muchas veces no tenemos respuesta tampoco material para esas personas que en un país como Brasil están muriendo pero es que no solamente mueren el coronavirus Ariel mueren de hambre entonces es un poco lo que siempre decimos el corona pasará tendremos una vacuna y pasará pero la consecuencia económica de esto en Brasil va a ser absolutamente brutal y desastrosa la primera respuesta tendrá que ser económica amigo Lucas si no me parece que se iría complementar algo yo veo con mucha esperanza también si hay algo para tener esperanza es que la los contenidos que necesitamos ya están ahí me parece que es eso como la agenda emergencial si salimos de la crisis del corona y seguimos defendiendo la renta emergencial vamos a poder estar contra el sistema cuando hay una tensión interna en el bolsonarismo que es que ellos están en el estado entonces en el momento en que van a decir ya están diciendo que no pueden pagar la renta por mucho más tiempo tenemos que presionar y saber presionarlo entonces saber un poco escuchar los reclamos de la gente y saber justamente saber justamente encampar esos reclamos como nuestras solicitaciones nuestras no sé si se dice banderas pero poner eso como nuestras banderas porque en algún momento como decía Esther ellos veían esas reformas económicas como inevitables pero en algún momento esas reformas van a volver al debate o no pero nosotros podemos van a proponer que no es inevitable que se termine la renta emergencial es inevitable que el sistema de salud no sea para todos entonces podemos agarrar los reclamos que se fortalecieron mucho y usar eso como contenidos de nuestra esperanza ¿no? entonces es como también a mí me parece que cosas que eran muy obvias como la salud universal o la escuela como que estudiantes no pueden hacer el examen de ingreso en las universidades sino están estudiando como una cosa que estamos debatiendo acá sabemos agarrar capturar esos reclamos y sermos nosotros los comunicadores de la permanencia de esos reclamos como sabemos escuchar y decir que esos son reclamos de izquierda tenemos un campo muy prolijo ahí muy muy fértil porque justamente eso me parece que hay una tensión en el bolsonarismo que es como nada se puede decirlo de una manera es que nosotros izquierda aprendemos a defender la democracia y el estado y dejamos de ser un poquitito revolucionarios al menos en Brasil porque estuvimos peleando el gobierno teníamos posibilidad de pelear la democracia cuáles son las políticas entonces me parece que ahora tenemos que nos poner un poquito más revolucionarios en las ideas en los reclamos y podemos hacer eso porque quienes están en el estado son ellos me parece que hay una tensión ahí que no podemos tenemos en algo que defender la democracia porque se luchó mucho para tenernos democracia pero me parece que podemos con esos reclamos que Esther habla ir más allá de la defensa de la democracia ir en la defensa de la vida buena y poner claro que quien está impidiendo que la vida buena sea posible es el gobierno que ahí está que eso no está claro me parece que es un horizonte posible y que tenemos medios de hacerlo y tenemos tal vez de los de lo que Esther hablaba tenemos al menos contenido para dialogar tal vez nos falte canales interlocución saber estar en los lugares exactos poder crear canales pero los contenidos comunes me parece que tenemos para luchar daría bueno para ir cerrando daría la impresión de que bueno hay un desafío que tiene que ver con encontrar nuevas transversalidades alianzas solidaridades que tal vez se exceden a los significantes a los que estamos acostumbrados a las identificaciones clásicas digamos de la izquierda del progresismo y al mismo tiempo también una pregunta por bueno qué cosas qué es posible movilizar en todos nosotros en una época donde la literalidad marca esta consigna quedate en casa bueno quedate en casa pero qué es lo que se puede movilizar qué es lo que circula entre nosotros cuáles son los flujos cuáles son los territorios cuando momentáneamente la calle parece vedada digamos es decir esa pregunta digamos por ¿por qué? porque las redes lo comunicacional lo cultural entre comillas tienen una gran capacidad de rápidamente homologarse a la única movilización posible entonces yo tengo la percepción de que hay también hay un riesgo digamos la sensación de que bueno lo único que nos queda como forma de movilización de nuestro deseo de nuestro deseo de transformación de buen vivir como decía Lucas etcétera bueno son los mecanismos de las redes entonces bueno me pregunto ahí bueno qué otros canales qué otros mecanismos harían posible encontrarnos digamos encontrarnos aún en este contexto donde la frase digamos sanitarista es quedate en casa digamos donde incluso ahí mismo en el corazón de esa frase también hay discusiones también hay discusiones entre sanitaristas como en todos los temas nosotros que trabajamos en distintas investigaciones nunca hay una sola versión de las cosas siempre hay una discusión digo también en la cuestión sanitarista hay una discusión digamos a veces en el discurso público no aparece la discusión aparece la determinación pero quedó totalmente soslayada esa discusión posible frente a un mal mayor digamos ya en otra época discutíamos el mal menor es decir cómo alcanzar las condiciones del mal menor hoy estamos frente a un mal mayor digamos en el caso de Brasil digamos que es la avanzada bolsonarista con estas preocupaciones que tienen que ver incluso hasta con la institución militar digamos tomando las calles de otra manera etcétera que ustedes marcaban entonces bueno la pregunta que me hago tiene que ver disculpen tal vez la extensión y la confusión digamos de la pregunta pero bueno me parece que hay que instalarse hoy en la confusión no podemos pretender tener gran claridad sobre las cosas es básicamente bueno es lo comunicacional y lo cultural el único modo que tenemos de pensar la circulación de flujos la posibilidad de compartir y encontrarnos en lo que deseamos y esto que ustedes llaman esperanza digamos como expectativa de un buen vivir digamos en ciernes vale yo quería decir que ante lo que tú has dicho es muy importante las formas de redes pero de redes de todo tipo no solamente de redes virtuales sino redes presenciales y creo que aún así aún en cuarentena podemos tener ese tipo de redes y luego yo insisto mucho la cuarentena va a pasar el aislamiento social va a pasar pero los problemas se quedan porque los problemas son estructurales y sistémicos y la comunicación no avanza si no hay presencia no solamente virtual sino física al final el toque la piel y el ojo el ojo con el ojo eso es también fundamental entonces yo siempre doy un grito de esperanza para eso hay que comunicar pero la palabra viva eso me parece que no lo sustituye a nadie quería darte las gracias y bueno espero que podamos en una situación un poquito mejor que la actual bueno Ariel quería agradecerte mucho por esa conversación por la invitación y me pareció estupendo lo que pudimos charlar y es eso como el sentido se produce en la conversación me parece muy hermoso que producimos la conversación sobre lo que estaba pasando en Brasil en el formato libro conversación y acá estamos avanzando en el formato video pandemia conversación y me parece que lo más esperanzoso que puedo decir y que me parece que sí es siempre fundamental decir algo esperanzoso es que el sentido va en eso en los encuentros en las conversaciones y las redes siempre necesitan de redes de redes ¿no? lo que vemos todo el tiempo es que los datos la información la comunicación no tiene el sentido solo en sí mismos sino que lo que vimos es que esas plataformas todo ese sistema de información comunicacional siempre está ahí para decir cuáles son los sentidos de la comunicación entonces mi esperanza es que nada que sigamos haciendo eso que sigamos percibiendo que el sentido de nuestras conexiones se da en las redes de información pero también en las redes de contacto de encuentro y que las cosas no están alejadas sino parecen alejadas por la manera como estamos utilizando las redes pero podemos volver a encontrar lo carnal lo afectivo en la transversalidad incluso de redes virtuales y redes analógicas entonces me parece eso como esos encuentros para mí son siempre signos de esperanza y son muchos me parece que que no vencen los tristes cuando cuando agarramos ese discurso medio de que nada la tecnología es eso ya está dado y siempre cuando nos acordamos que los sentidos se construen efectivamente y en el contagio en el encuentro en la transversalidad recuperamos lo que necesitamos y lo más es luchar y hacer que no perdamos la alegría jamás bueno usaste una palabra casi prohibida en estos tiempos que es la palabra contagio así que básicamente antes de que nos censuren nos censuran por izquierda esta vez nos vamos a despedir muchísimas gracias quienes quieran adquirir el libro Bolsonaro la bestia pop en rededitorial.com.ar ya que estamos pasamos el dato y ahí Lucas Paolo y Bruno Cava una conversación y efectivamente me parece que esta idea de una esperanza activa de una esperanza que no espera porque en realidad ya está imaginando ya está movilizando afectividad ya está movilizando contacto de algún modo bueno es lo que lo que nos queda también como un territorio para seguir trabajando y para seguir pensando así que bueno gracias nuevamente un gran abrazo y bueno espero que pronto nos podamos encontrar acá o bueno en San Pablo o en Río un abrazo che prontamente nos encontramos muchas gracias y y y y y Gracias.